Remedios caseros para el mal olor de casa Hola a todos, bienvenido a nuestro canal de YouTube donde encontrarás soluciones prácticas y económicas para mejorar tu hogar Hoy vamos a abordar un problema común que afecta a muchos de nosotros El mal olor en casa Pero no te preocupes, porque tenemos una lista de remedios caseros probados que te ayudarán a deshacerte de esos olores desagradables de una vez por todas Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Paso a seguir Número 1 Si no quieres que tu casa huela a tabaco, no fume ni deje fumar en ella Sin embargo, si en tu casa se fuma y quieres hacer que desaparezca ese desagradable olor que deja el tabaco, el vinagre es tu aliado ya que neutraliza el olor Las velas aromáticas o los granos de café también pueden ser una alternativa ya que el aroma que desprende camufla el olor del tabaco Para que los ceniceros tampoco huelan, basta con ponerle un poco de arena para gatos y hará desaparecer el fuerte olor que desprende Número 2 Si lo que huele mal es tu microondas Un remedio fácil de hacer es poner una taza con el jugo de un limón diluido en agua y calentarlo 1-30 segundos aproximadamente Seguidamente deja la taza entre 30 y 60 minutos en el interior Número 3 Tu cubo de la basura apesta Al igual que con los ceniceros, pon una capa de arena de gato en el fondo y verás como desaparece el mal olor Es importante que mantenga el cubo siempre limpio y que saque la basura cada día para evitar que esos olores tan desagradables invadan los espacios de tu casa Número 4 Huele tu ceto de la ropa sucia Si genera poca ropa sucia en casa y hace la colada cada 2 o 3 días o más es fácil que huela Si este es tu caso, una estupenda solución es poner bicarbonato de sodio en tu cesto para que se neutralice el olor Número 5 Si no te gusta el olor que desprende tu almario pon grano de café fresco en una bolsita de tela o utiliza unos calcetines limpios que no use o a modo de bolsa después cuélgalo en tu almario El café desprende un olor intenso que neutraliza los malos olores También hay otro remedio casero con frutas o plantas que a la vez que dan aroma a nuestro armario son eficaces para eliminar las olillas Número 6 La cama de tus hijos O el sofá huelen a pipí Puede neutralizar el olor a pipí derramado con algunas gotas de enjuague bucal sobre el colchón o sofá Para asegurarte de que el enjuague bucal no dañe la tapicería del sofá prueba primero con una gotita en un sitio poco visible Música ¡Suscríbete al canal!